Se denueve la conciencia, la vencia de la creencia, la vengancia seré. Nunca pierdes tu voz, la bondad de la alegría, que la gente que está alegre se olvida del dolor. En la fuerza de la iglesia, cuando Cristo se ven entre dios, Ay 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 Hay Hay hip 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 que la gente que esta leve se olvida el dolor en la puerta de la iglesia y en lo triste ser interior siempre se haga mandar que tu cumbia pueda pasar y en lo triste ser interior 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 y en lo triste ser interior